Esta es la forma más sencilla y económica de sintonizar la señal de televisión digital terrestre en alta definición. Solo necesitan un clip metálico como este. Solo necesitan darle una forma de L, que lo estoy haciendo yo, pero ya lo había hecho previamente, y queda de esta manera. Una L. Luego lo que deben hacer con este clip en forma de L es conectarlo en la parte de atrás del televisor en este conector, que es el conector de la antena aérea. Introducimos la parte más corta del clip, que le hemos dado forma de L, en el conector, de esta manera. Como pueden ver, ahí ya quedó conectado el clip en el conector. Luego encienden el televisor, le dan menú en su control remoto, van a emisión, escogen ajuste automático, ahí le dan inicio, escogen tipo de canal de aire digital y análogo, y luego le dan explorar. Entonces como pueden ver, ahí empieza a explorar cada uno de los canales que están en sintonía. Ahora deben tener en cuenta que posiblemente en sus ciudades o en los sitios donde ustedes viven, el cubrimiento de la señal no es muy fuerte, entonces deben tener en cuenta eso. Tal vez tengan problemas donde no hay una señal muy fuerte y tal vez no van a poder agarrar bien la señal. Pero donde la señal es fuerte, les va a agarrar todos los canales y en alta definición. Ahí ya terminó de encontrar todos los canales. Entonces vamos a darle cerrar. Aquí podemos ver que ya está agarrando la señal en alta definición, como lo ven ahí, HD, High Definition. Y también podemos ver otro canal aquí que también dice High Definition. Eso es todo amigos, espero que les haya gustado este video, esta información y que la puedan confirmar cada uno de ustedes en sus hogares. Agradezco su apoyo con el like y que lo puedan compartir con sus amigos y conocidos. Chao, chao.